De hecho, ahora se viene una columna hecha por una de las personas que más saben de la ciudad de Rosario. La persona más influyente de la ciudad. Sí, y no solo eso, quiero decir una cosa. Y acá, por favor, les voy a pedir que nos pongamos de pie y que nos preparemos para aplaudir. Porque esta personita, que dicho sea de paso, es una de las personas que más sabe de la ciudad de Rosario. ¿De quién estamos hablando? Cumplió los años. Lo vi. Y esta personita se cayó que iba a cumplir los años, no lo contó, y lo dijo tipo 20 horas después. Como que el tipo no te cuenta cuando cumple los años, y vos te enterás mirando historias de que Kevo por conocer cumplió años. ¿25 añitos? 25 añitos. Sí. El cuarto de siglo, así que un happy birthday a Kevo por conocer. De Rosario por conocer. Diga, ya que estamos de paso, lo hacemos pasar y que se venga a comer una buena media luna de la panadería Boutique con nosotros. Ya estuvo tomando cafecito, el griego, todo. Buenas tardes. Che, qué bueno. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien y ustedes? ¿Qué haces? ¿Qué hubo? Bien. Espectacular. Bien, ahora andamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo pasaste el cumple? Muy lindo, la verdad. ¿Sí? Sí. Lleno de familia. En familia. Con familia y amigos, exactamente. Con una deliciosa tortita. Exactamente. Que decía R por C. ¿Sos familiero? Eh. ¿Vos tenés pinta de tipo familiero? No, no, no. No una locura. ¿Tiene más pinta de lo que es? Ah, ok. Sí, seis puntos, seis puntos. Bien. Seis sobre diez. Bien. ¿Ustedes? ¿Cómo la pasamos? No, no, si son familieros. No tengo familia, se murieron todos. Mentira. No, no. No me mató el Sergio. A la Gi. A la Reina Sofía. Claro, yo también. Soy de poca familia. Soy de... Pero me gusta... Pero yo creo que al tener poca familia hace que yo sea familiero. Claro. Pero hace que entrañe algo que no tuve, ponele. No sé, con la familia de mi novia, que es una familia súper numerosa. Me encanta. Estaba ahí que todos estén hablando y que hacían todos unos fachos también. Y que uno discuta con el otro y que se discuta. Y que como que no me molesta. Esta gente tiene una opinión distinta. A mí no me cago de risa. Como que me gusta esto de la mesa. ¿Te regalaron muchas cositas? Bastante, sí. La verdad que muy agradecido. Acá el señor Espinosa no me saludó, por ejemplo. Sí. Me di cuenta cuando lo dijeron, pero... Yo te pido mil disculpas. Qué feo, ¿no? Porque aparte... La verdad es horrible. Vos sos columnista de su programa. ¿Cómo no te vas a decir feliz cumpleaños? No, la verdad es horrible. Yo soy un... Aparte después me habla para pedirme cosas los días. No, espera. Pero fue el día de tu cumpleaños. No fue el día de tu cumpleaños. No, fue dos días después. Ah, bueno. Eso me tranquiliza un poco. Pero vos tenés que entender que esta gente ya lo sufre. Yo soy una persona bastante colgada con algunas cosas. Es insoportablemente colgado. De hecho, yo al Kevo no lo invité a mi cumpleaños. Y de colgado, ¿no? Porque me encantaría que haya estado en mi cumpleaños. Pero no lo invité. Qué suerte que Kevo no puede decir lo mismo de mí. Bueno, está bien. Así como no invité una amiga mía a ponerle toda la vida, me olvidé de invitarla a otro amigo también. Quiero saber de regalo. ¿Te hicieron algún regalo así que vos digas se fueron al carajo? Y sí, sí. Por ejemplo, el municipio de esta ciudad te entregó una placa que diga tipazo del año. El municipio de esta ciudad no me da el pelo ni... ¿En serio, boludo? Ni el papelito roto que está ahí. ¿Y en el consejo no te hicieron ningún nombramiento, nada todavía? ¿Nombramiento de qué? ¿De que sos un historiador de la ciudad? No, tengo declaraciones de interés municipal, pero... Bueno, entonces eso sí significa que alguna mención te hicieron. Sí. Bueno, igual, o sea, probablemente haya que seguir trabajando para llegar a una placa en alguna calle, ¿o no? Y me parece muchísimo. O te tendrías que morir, capaz. O capaz morirme heroicamente. ¿Viste que ahí en la labardera están todas las caras de los artistas de la ciudad? Sí. Bueno, hay un par, vos podrías estar. Porque hay un par que están robando. Si no, para mí es morirme, tipo, que estén demoliendo un edificio histórico y yo me meto ahí en el medio. Bueno. Ahí, en el medio de la topadora. Ahí, en la barranca, algo. Te caes de la escalinata del parque España. Me estupido eso. Sí, pero puede pasar. Sí, sí, sí. Como los perros. Pero siempre que está con el teléfono en la mano, onda, que sepamos que te moriste en acción. Estabas sacando una comparativa, estabas sacando una foto. Y que haya un video que diga, en Rosario, en el 1800, y que justo ahí te morí. Estoy cayendo del río. Ay, Dios. Ojalá que no, igual. Pero, bueno. Bueno, mejor le dalo. Sería preferible. Clara me regaló unos auriculares. Oh, qué tiernos. Muy grosos. Bueno. Un charo para Clarita. Este buzo, mis cuñados y concuñadas. Hermoso buzo, te lo miré antes. Busazo. Uno de mis hermanos, otro buzo. ¿Cuántos hermanos tenés? Dos. Ah, mirá. Pero es media larga la historia. ¿Más grande, más chico? Más grande. Claro. Porque yo, o sea, si vos me preguntás, yo soy hijo único. Sí. Pero tenés hermanos por parte de alguno de los dos. Por parte de mi padre, digamos. Ahí va. Mi mamá me regaló la vaporera eléctrica. ¡No! ¿La que es frita con agua? No. No, la vaporera, boludo. Es para hacer arroz. Eso es la airfryer, amigo. Claro, exactamente. Ah, vaporera es muy sano, ¿no? Exacto. Sí. Es tipo como hervido, pero eléctrico. O sea, ¿qué hora tenés? Y con varias cosas. Airfryer y vaporera. Exactamente. Ey, sos un tipo muy, una cocina muy moderna, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Me gusta cocinar y la tecnología muchas veces facilita ese tipo de cuestiones. Bien. Vos cocinero viejo, ¿eh? Sí. Bueno. Más o menos. Bueno, sí, entre otras cosas. Pero sí, la verdad que muy bien. Bueno, nos alegramos que lo hayas disfrutado. Que hayas cumplido 25 años. Porque la verdad es que eras muy joven y nos reventabas soberanamente los huevos. Lo sigo siendo. Lo sigo siendo. No, pero ahora tenemos la misma edad que vos, así que nada, sos más chico que yo. Perfecto. Vas a ver que a los 25 pasa algo que cambia. Sí, la verdad es, bueno. Cambia algo a los 25. ¿Qué cambia? ¿Puedo hacer un...? La categoría del monotributo. No. ¿Puedo hacer un disclaimer para mostrar esta factura? A ver. Porque yo la agarré sin saber qué era. Y esta factura, miren lo que es. Gracias, Panadería Boutique. Es como un milhojas que adentro tiene como... Dulce de leche tiene. Dulce de leche. Sí, muy buena. La probé recién. ¿Sabés que yo lo veía y parece como un arrolladito primavera? Pero dulce. ¿Qué es un arrolladito primavera? ¿Cómo que es un arrolladito primavera? Ay, perdón. Esas cositas que pedís con el sushi que son como unas... No es muy bueno esto. Sí, yo sabía que iba a hacer esa cara cuando lo dijera. Igual no le hace falta pedir sushi también. A veces en la rodicería vegetariana... Amigo, te estás perdiendo... No, no, no. No, no. La cara de la... A ver, lo quiero probar. Basta, no como más porque me tengo que hacer acrobacia en 40 minutos. Uy, rico. Muy rico. Es realmente rico. Bueno, listo. Ese era el último disclaimer que quería hacer. Muy bueno el churro de limón. La primera vez en mi vida que probé algo así. La verdad que muy bueno. Nos mandaron churro de roquefort. Que nos queda probar eso. Para la próxima. Bárbaro. Para la próxima. Queda pendiente. Pero que lo manden más tipo 7 con unas birritas por ahí. Bueno, ya está pidiendo mucho. Estamos pidiendo mucho. Sí, pueden mandar la cena también. ¿Qué nos trajiste esta semana? ¿De qué vamos a charlar? Vamos a seguir hablando un poquito más de alimentos, de comida. ¿Toman helado ustedes? Sí. ¿Heladeros viejos o ahí? De los dos. No, no. Yo soy una persona que consume mucho helado. Mucho helado. ¿Vos? Sí. Yo de ambas. Porque la verdad es que tengo varias heladerías que son como emplebáticas de la ciudad viejas. Y después hay algunas nuevas que las pruebo porque ando siempre a la búsqueda del mejor pistacho de la ciudad. Bien. Bueno, objetivo. ¿Cuál es el mejor pistacho de la ciudad hasta el momento? Te diría que... Ahora no me acuerdo el nombre porque fue una heladería que era media nueva. O sea, no era de las viejas, ¿me entendés? Así que no me lo puedo acordar porque ni siquiera era de las que pedía siempre. Bien. Y porque además el mejor helado de Rosario es de Estén. Claro, tenemos que... No podemos... O sea, podemos hablar de otra heladería, pero... Ok, ok. ¿Viste? Perfecto. Está bien. Ya lo dije yo. Nada por aclararlo. Bueno, gracias por avisar porque casi contesté otra cosa. ¿Alguna vez dentro de los helados que han comido probaron helados de tallarines al tuco? ¿Qué? ¿Cómo? Una vez probé de Roquefort y no estaba mal. Pero de tallarines al tuco nunca. No, tallarines al tuco no. Helado de tallarines no. Bueno, hubo una heladería... Ya sé cuál vas a decir. Me parece, porque es una heladería que tiene sabores particulares. No. Ah. No es la que vos decís de Avenida Godoy. Sí, exactamente. Y no es esa. No es esa. Es una heladería que ya no está en nuestra ciudad. Ya hace unos casi 20 años que ha dejado de existir. Pero que era muy característica por tener helados de tallarines al tuco. ¿Esa era como su especial? Su especialidad. La especialidad de la casa. No puedo creer. Pero, ¿en qué contexto? O sea, vos agarrás y decís, voy a hacer un helado de tallarines al tuco. Pastas de Osteieski. Claro, es muy pastas de Osteieski. Vale. Y era salado, era dulce. ¿Qué sabemos de eso? ¿Hay foto? Sí. Hay foto. El heladería Polito, ubicada en Buenos Aires, 1490, casi esquina Ceballos. Ajá. Al lado de donde hoy hay un minimarket en la esquina. Una heladería que nació en el año 1975. No nació, sino que fue comprada por quien la encabezó durante más de 30 años. Y quien creó justamente este helado. Me estoy refiriendo a Salvador Zagarrio. Que era la persona que justamente la compró. Un hombre que ya en ese momento era adulto. Pero que años anteriores se había iniciado trabajando en otras heladerías. En la parte de pelar frutas, de repartir. La Turina, por ejemplo, que era otra heladería media histórica que tuvo la ciudad en la década del 70. Pero para el año 1975 compró Polito, que era una heladería. ¿Y saben a quién se la compró? ¿A quién se la compró? A los abuelos de Pablo Hapkin. Mirá, mirá. Datos. Pablo, familia de heladeros tiene. O tuvo. O tuvo. O tuvo al menos hasta el año 1975. Mirá si Pablito Hapkin, cuando era pibito, atendía la heladería. Y con unos gorritos así de heladero. ¿En qué año nació Hapkin? No, me parece, no sé si estaba... 50 creo que tiene. Tiene 51. 51, 52, 51. Ay, ¿cómo sabe la edad del intendente? No, bueno, pero iba a la escuela con mi mamá, entonces tiene la misma edad. ¿En serio? Pero hay un dato impresionante. No, bueno, no vamos a decirlo. Que no lo va a contar, pero si ya hemos hablado de ti. No, 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 no. No, ya sé, pero si vos lo sabés. ¿Yo lo sé? Sí. Yo iba a la escuela juntos. ¿Cómo iban a la escuela juntos? ¿Quién? Iban a la escuela. Bueno, tu vieja de Hapkin. Claro. ¿Y por qué no le decimos a Hapkin que venga un día a Palabra Santa? Yo tengo contacto con el señor Hapkin. Tenés... Hay que traerlo a Palabra Santa a Hapkin. Urgente. Siento que hubo un tiempo que le podría llegar a gustar el programa. Sí. O sea, simplemente por... En Sobremes actuó. Simplemente por la bizarrea de tener al intendente de la ciudad sentado acá. Bueno, si vienen, pregútenle por Polito. Le preguntamos por Polito, sí. Ah, sí. Dale. Dale, dale. Bueno, cuando los abuelos de Hapkin venden, Polito Hapkin tenía dos años. Ahí lo hice la cuenta. Es decir, no sé si ha llegado a atenderla. Salvo que trabajo infantil aprobado. Trajo bebé. Igual en la época... Como los padres de Milay que trabajaban a los tres años, por ejemplo. En la época de nuestros viejos se rehusaba a ser menor de edad y trabajar. O sea, por ejemplo, mi viejo empezó laburando a los ocho años. O sea, como que mi abuelo empezó a laburar a los cuatro o cinco años en una panadería, en la panadería de la familia. No lo justifico, pero digo, cuando... No, obvio. Eran otras épocas, claro. Eran otras épocas en donde los pibes laburaban desde mucho más temprano. Y el paí estaba mejor. Nada, mentiré. No sé qué decirte. Es un chiste. Bueno, para poder indagar un poco más sobre esta historia, entrevisté a la hija y a quien fue la esposa de este hombre, quien básicamente me relataron, me narraron y fueron construyendo el progreso, el crecimiento. Creo que a Martín se le cayó un diente. ¡No! No, hizo como un ruidito a la tapita. Si alguien lo ve, por favor. No, es muy fino con el humor. Porque no te lo esperá ni en pedo, boludo. Ay, Dios. No, hizo como un ruidito a la tapita. Lackerman tiene que hacer un humor de Kevin, de Rosario. Sí. Bueno, Mariela dice, hola, estoy en un bar, no escucho nada, bárbaro. Dice Mariela que llegó a probar los helados de fideo. Muy bien. Y acá Pilar Beltramino dice, en Chabás tuvimos un helado caliente. Mirá vos. ¡Guau! No me escuché eso. El helado caliente. Y el gori está fascinado. ¡Helados Polito! Nostalgia pura. Recuerdo el cartel gigante con toda memoria. Mirá. Bueno, y tanto su hija como su esposa me fueron narrando, construyendo un poco lo que fue la historia de Polito. Cuando Salvador la compra en el 75 de los abuelos de Pablo, ya se llamaba así la heladería y decidió dejarle el nombre, pero darle sí otra impronta. Era una época donde los helados artesanales no abundaban en la ciudad de Rosario. Eran muy pocas las heladerías que tenían helado artesanal. ¿Puedo nombrar algunas que ya existían? Sí. Sí, sí, sí. Heladería Catania. Catania. Que ya existía. ¿Tabormina? No me acuerdo el año, pero bueno, heladería Río. Río. Hacía muy poquitos años que había empezado. Sí. Bueno, pero después las otras ya eran más industriales, si se quiere, ¿no? Y Salvador, que ya venía desde hacía algunos años laburando en el oficio de heladero, quería darle una impronta más distinguida, si se quiere, en la ciudad de Rosario. Y dentro de ese marco de hacer helados artesanales, su hija y su mujer me lo destacaban como una persona muy creativa. Por eso fue que se le ocurrió hacer una cuestión muy marquetinera, helados de tallarines al tuco. Porque además, en una época que no existían tal vez las redes sociales y que la bola se corre tan fácil, vos decís, abrís una heladería con un sabor de helado, de fideo con tuco, vos estás invitando a que un montón de gente vaya a ir solo a probar eso y capaz después prueba otro y sigue yendo por los otros. ¿Era salado? Es un llamador. Pará, pero, ay, quiero entender todo esto que estoy viendo. Tiene formas de tallarines, claro. Tiene formas de tallarines, pero el gusto de qué era. Les voy a derrumbar la ilusión. ¡Ah! Qué, vos, la puta madre. Era helado de vainilla. Sí. Pasado por una máquina picadora de carne que hacía que salga en forma de tallarín. Mirá, vos. Con salsa de frutillas y chocolate blanco rallado. Ah, es un capo. No, es muy pro, boludo. Claro, aparte, claro, nosotros ahora como que estamos sobreestimulados de estas cosas y nos podemos imaginar un gusto de tallarines al tuco porque está en esto de Roque Pobre y qué sé yo. Pero me imagino que en la época que te digan tallarines, helado de tallarín, fantástico, va corriendo. Para los niños, además, algo con, viste, la forma, un helado con forma de tallarín. De hecho, lo vemos ahí en el costado, en el frente del local, el mismo video decía, tenía inscripto tallarines al tuco. Claro. O sea, pruebe los exquisitos helados de tallarines al tuco. Claro, y sería confuso para la persona cuando lo pide, estaría esperando tal vez el sabor y... Menos mal, igual que no. Imagino que alguien se enoje. Sí, bueno, pero hay otra heladería que tiene cosas flasheras. Sí, sí, es verdad. Yo probé ahí gusto yerba mate. Sí. Hace poco. Yo ferné con coca y me pareció impresionantemente igual al ferné con coca, pero impresionantemente horrible. Miren acá lo que dice Marielly. La Sanremo de Godoy tenía en una época el helado de violetas. Un gusto a carefree party tanga frescura femenina. Es que es esa la heladería. Sí. Ay, Dios. Tiene cosas muy flasheras. Madera, por ejemplo. ¿Cómo? Me gustó madera. Madera. Bueno, hay una linda que tiene tipo romero con jengibre, una cosa así, me da loca. Esa es más... Ya más flashera. Claro. Más indie. Más indie. Algunas cosas por ahí están piolas. Onda, me acuerdo yo. Palito de la selva. Ah. Cosa como que sí, bueno, da un helado de esto, pero hay otro, me parece que... No, no. Nunca había pensado en el marketing de hacer gustos raros. Siempre pensé como, che, qué raro esto, ¿por qué alguien lo haría? Y de repente ahora cobra sentido, porque es como, ah, vamos a probar ese helado con gusto a telgopor teñido de color verde. Y vos decís, bueno, qué sé yo, de una. Sí, sí, sí. Es que es realmente... Yo quiero que alguien haga un helado de Martu, entonces. Pero, ¿cómo sería el sabor a Martu? Sí, riquísimo. ¿Dulce, amargo? Dulce. Ahí con uno de los dedos. Podrías mezclar como las cosas que más te gustan, por ejemplo, si te gusta el helado de pistacho, puede tener como... Sería dulce, sí. Pero sería intenso. Crocante, suave. Sería dulce, intenso. Fuerte. Bien, dulce, intenso. Y sabés que tendría un poquito de pimienta, entonces picaría un poco. Sí, la pimienta es cierto, tendría pimienta. Tendría pimienta. Tendría pimienta, sí. Sí, pero notas de, o sea, notas apimentadas, dulces e intensas, con una base de pistachio. Sí. ¿Sabés qué me imagino? Unas pimientas caramelizadas. Sí, qué rico. Bueno, ya está. Ya está. Heladería. Esther. Esther. Vamos a hacer un helado que se llame Martu. Sí. El Martu heladín. Me gusta esto de qué sabor sería cada persona. ¿De qué sabor seríamos? Es buena. Es buena. ¿Cuál serías vos? No tengo la menor idea. Adri. ¿Cómo sería tu helado? Para mí el Adri sería medio como... Medio frutal. No te quiero... Frutal, es verdad, yo pensé lo mismo. No, yo pienso como... No van a hacer mierda. Vainilla. Ay, yo también lo pensé como vainilla, total. Vainilla, pero con alguna... Alguna... Almendrina. Puede ser. Vandilla con almendrina. Algo sencillo. Puede ser. ¿Para mí sabés qué sería? Totalmente. Es eso. Sería sencillito, pero no malo. Ay, fue el nombre de la cabeza, la puta madre. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Esto que comen los brasileros. Feichuada. No. Azaí. Farofa. No. ¿Qué es como el tipo con leche condensada y chocolate? Leche condensada comen mucho. Ay, ¿cómo se llama? Los bombones. Brigadero. Brigadero. Ah. Ese sería. Pero no tiene leche condensada, brigadero. Sí. ¿Qué hace con leche condensada? Todo chocolate. ¿Con chocolate? Leche condensada y chocolate. Ah, tiene leche condensada. No sabía. Para mí en laucha... Los cumpleaños en Brasil... Tampiola. Como que tiene más... No es tanto caramelo, chisito, sino que son más dulcecitos, no sé, como más de panadería. Claro. Esas boludeces. Discoitos. Claro. Para mí en laucha sería menta granizada. No. Ay, no está mal. No, para mí sería crema del cielo. Medio crema del cielo. Ah, también puede ser. ¿Por qué hay gustos de mierda en laucha? ¿Por qué? Amo la menta. Pará. Te veo menta granizada. Sí, me gusta mucho. Bueno, a nadie le gusta la menta granizada. ¿Algo le pegué? Ah, claro. ¿A vos te gusta la menta granizada? ¿Algo helado? Sí, sí, sí. Bueno, le repegué. No sabía que tomara menta granizada. No, yo iba a decir dulce de leche porque medio básico. No, pero te veo algo un poco más complejo. Querete más, amigo. Querete más. Y vos, bicha, vos serías... Yo... ¿Con qué lado te auto-percibís? Con Zambayón. ¿Con Zambayón? Totalmente. Sí. Es raro. O algo raro. El Zambayón es raro. O algo raro tipo, no sé, te diría alguna fruta con cúrcuma, ¿me entendés? Sí, sí. Odio la cúrcuma. No, el Zambayón fue... Zambayón. Zambayón. Sí, puede ser. Y... Uh, mirá lo aplastado que me quedó el flequillo. Al kibu lo veo como un chocolate. ¿Chocolate amargo? Sí. ¿Me está diciendo amargo? No, no, porque un chocolate... No, no, porque el chocolate amargo es rico, pero es complejo, es sofisticado. Ah, encima me está diciendo que soy un jodido. O sea, puede ser un chocolate amargo al 40, al 60, al 80. Claro, pero yo lo veo como algo gourmet, ¿entendés? A lo que me refiero. Sí, arreglalo. Estoy queriendo decir algo lindo. Sí, arreglalo. Sí, dale. Al 40, al 40% me va. Bueno, volviendo a Polito, acá tenemos a la Faking que dice, gracias por recordar a la Mejor Heladería de Rosario. Ah, pero ¿hace cuánto que cerró? Año 2008 cerró. Ahí va. O sea, 16 años. Y después dice, acá también, la Faking, Polito tenía helado de huevo frito. No sé si hablan. Ahí iba a llegar al final. Ahí va. Ya al final me los polio. ¿Era helado de huevo frito? A ver si adivinan de qué era. Y limón, no, perdón. Crema del cielo, no, crema americana. Crema americana a la base. Sí. ¿Y arriba qué puede ser? ¿Banana? No. ¿Banana? No. ¿Banana con ralladura de limón? No. ¿Limón? Ay, el amarillo qué puede ser, boludo. Ay, 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 ay. Ah, ¿Superflank? No. ¿Superfly? No era helado lo que tenía arriba. Ah, ¿no? ¿Gelatina? No. Crema pastelera. No. Ah. Ay, boludo. Era una fruta. ¿Banana? No. ¿Una fruta? ¿Banana? Medio durazno. Medio durazno, claro. Ay, pero qué fea. Ah, bueno, claro, pero es el de lata. ¿Tipo el de lata? ¿Tenemos foto para ver eso? No. Ah. Ah. Lamentablemente no. Pero se lo podrán imaginar. Sí, loco, la puta madre. Qué capo que era este tipo. Qué garrón que, o sea, yo cuando llegué a Brasil ya no existía saladería. Capo del mar que te imposta, ¿eh? Porque, o sea, tener, pensar en todas esas, en todas esas ideitas. ¿Qué otros gustos raros tenía Apólito? Esos eran los dos gustos destacados que tenía como así particulares. Después ya iban más a lo convencional. Me dio mucha nostalgia, angustia, que el cuarto de helado estaba a 2 pesos con 50. Ah, sí. Antes estábamos viendo los precios acá. A ver dónde estaban. 2 pesos con 50 el cuarto. El kilo, 8 pesos. Ahora cuánto está un kilo de helado? 8.000. 10.000. 10.000. 10.000, capaz. 10.000, 12.000 pesos, sí. Y está caro. Sí. Puedo afirmar eso. Realmente un kilo de helado es como que tenés que querer mucho a la persona, ¿eh? Bueno, en Palabra Santa los viernes vamos a empezar a regalar medios kilos de helado. Ah, bueno. No es poca cosa. Gran momento para hacer palabra interés. Sí. La verdad que sí. Sí, sí, la mejor. La mejor, negrito. Bueno, pero ya. La mejor. Ey. La mejor. Ya para el final de los últimos años de Polito lo que me contaban su familia era que era un trabajo muy sacrificado porque se levantaba Salvador muy temprano para empezar a preparar todo, después laburando durante todo el día. La familia así creciendo empezó a contribuir también en esta tarea, pero ya Salvador estando grande no podía seguir sosteniendo, digamos, ese ritmo de laburo, por lo que Polito terminó, si se quiere, cumpliendo un ciclo y bajando sus persianas en el año 2008. Mirá. Ay, qué tristeza. ¿Por qué cerró Polito? Por esto que te dice. Por lo que... Ya sé, pero bueno. Ya sé. A ver, la repe. Pero digo que qué garrón, o sea. Mi pregunta es, o sea, él hacía en la picadora de carne, piqui, 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 le echaba la salsa y lo dejaba congelado. O sea, hacía varios y después lo sacaba ya hecho, ¿no? Que te lo hacía ahí con la picadora en el momento. Exacto. Tiene sentido, ¿no? Exacto. Tipo bicho Polito, ningún boludo. De hecho, bueno, eso que vos mencionás, al loco, a Salvador, le decía un Polito. Se pensaba que él era Polito. Ah, y yo se lo estoy diciendo. Polito era el nombre de la heladería. Solamente era el nombre de la heladería. Que de hecho era el logo de un nene. No era el apodo de nadie, digamos. No, que ya la compraron con ese nombre así. Se la compraron a la familia de Pablo Hapkin. A los abuelos de Pablo Hapkin. Ajá. Mirá, encima de Rebar, como de antes, boludo. Pero Salvador mismo empezó a ser él conocido, digamos, por la misma gente del barrio y sus clientes como Polito. Ay, me encantan las tipografías de esas viejas, tipo esos como carteles de vidrio. Pruebe los exquisitos helados de tallarines al tuco. Mal, boludo. Me encanta. En el pueblo de Leo, en Santa Teresa, hay una heladería que se llama Pomelo. Y es una heladería re chiquita. ¡Pomelo! Puedo hablar de este producto porque es un producto que no lo tienen en la mejor heladería del mundo, que es el candy. Y todo ahí te dicen, che, el candy de Pomelo es una locura. Tenés que probarlo. Y yo decía como, es un candy. Probé el candy de Pomelo. Tenían razón, viejo. ¿En serio? El mejor candy de Puerto Rico. Tenían razón. Boludo. Impresionante. O sea, un sabor que normalmente el candy como no tiene tanto sabor. Mirá vos. Candy de Pomelo, si andan por Santa Teresa. Voy a ir a Santa Teresa a probar el candy. Listo. Vaya, vaya. Vaya porque realmente muy rico. Chicos, acá me están acusando de que no estoy prestando atención. Les quiero decir que hoy fui diagnosticada con TDA. Sí. Yo estaba. La compañía del médico. Perdón. ¿Cómo lloró? ¿Qué? ¿De qué me estaba hablando? No, bueno. Hay días y días. Disculpen mis amores. Mis amores. No pasa nada. Bueno, pero el local donde funcionó Polito sigue existiendo. Sí. Pasaron varios comercios en los últimos años. Hubo una pizzería. Después hubo un local de bebidas alcohólicas. Hubo un barcito pintado de verde. Exacto. En una época. Y actualmente pintado de negro ahí en la sucursal de empanadas santagueñas. Ah, santagueñas. Sí. Ok. Empanadas santagueñas. Ah. No quería decir la marca por la duda. No, pero mostramos la foto. No queremos decir la marca, pero tenemos la foto. Entré el otro día y me tocó la cola. ¿Cómo? Me bajó. Ah, querías hacer un chiste con familiares o una cosa así. No se entiende. Viste lo que dicen. Pero tendrías que haber dicho, fui con mi hermana y... Se entiende igual, boludo. No me corté la música. Yo no lo entendí, boludo. Yo no lo entendí porque... ¿Cómo? ¿Cómo no tenés hermano? Sí. Qué demasiado. No. Bueno, seguimos. Sí. Y eso fue Polito. ¡Bien! Me bajó Polito, la puta. Le va Polito, la puta que le parió. Por el Polito, la puta que le parió. Ok. No, no, Martu, es la segunda vez. Ay, qué mal que estoy hoy, che. El espagueti. Es el TDA que me tiene como loca. El espagueti. Pero estoy loca, loca, eh. El huevo frito. El lo de Polito. Debajo. Escucha, tengo algo muy importante para decir. Primero, un shout-out para Kevo por conocer, que hoy nos trajo la data de la heladería Polito, que yo no tenía ni idea de nada, así que yo con vos aprendo. Sí. Muchas gracias. Nunca te lloraron de chiquita, Polito. Entiendo que no, pero... No, no, no. Yo era de zona norte, así que... Ah, no, no. Me pasa con las columnas de Kevo que siento que conozco mejor la ciudad. Es como todo el background que no tengo. Totalmente. Claro. Totalmente. Y, bueno, así que vamos dejando unos shout-outs para Kevo por conocer. Y también quiero pedir un shout-out para Jonathan de DirecTV, porque volvió a venir. Vamos. Nuestro Jonathan DirecTV Reader, que dice, hola chicos, soy Jonathan de DirecTV. ¿Cómo están, muchachos? Capo. Y, bueno, volvió, porque hacía un par de días que no venía. Así que, evidentemente, DirecTV, canal 134, de acá de Rosario, sigue funcionando. Y Jonathan ha vuelto, así que lo vamos a recibir con muchísima alegría. Figarillo dice, ¿cuál es la temática de hoy, Che? Figarillo, llegaste un poquito tarde, pero estábamos hablando de Polito, una heladería que cerró en 2008. Y si querés saber más sobre Polito, agarrás y retrocedes para atrás y ves la columna completa. Sí, exacto. Completamente. Vos, Laucha, que decía que no... Ya me río, Dante, no puede. Me bajo. Así no se puede. Él lee y tiró un buen chiste, querés que lo lea así. Dale, sí, sí, dale. Dice que si vas con la prima hay descuento. Ok. No lo entiendo, chicos. Ah, era mejor ese chiste. Lo que dicen de los sardiaños que se garchan entre los familiares, así. Entonces, como que es un chiste sobre eso. Te lo explico, está muy mal. Es un chiste que no está bien. Es racista eso. No, no es racista. O sea, no es racista. En todo caso, es xenófobo. Sí, sí, bueno, es lo mismo. Me encanta decir la palabra racismo. Sí, sí, es lindo que todo sea racismo. Es misógino eso. ¿Ahí queda bien? Sí, sí, sí. Es misógino. Sí, sí, sí. Ay, me encanta que sea misógino eso. No, te decía, amigo, que vos que no conocés, o sea, la maca de arriba del monumento, la conociste. No. Arriba del monumento de la bandera hay una maca. ¿En serio? Sí. Y como que es re larga. ¿Cómo viste la de Ecuador esa, la montaña? Bueno, por arriba del monumento. Andá. ¿En serio? Chicos, Jonathan de DirecTV dice que le cortaron la señal de DirecTV, por eso no había podido venir. Me parte al medio. Sí, pero que ponga YouTube. Bueno, pero ahora ya lo sabe. Jonathan, querido, podés venir de YouTube todos los días. Es más, podés dejar de pagar DirecTV, si querés. No, no, bueno. No lo hagas. No, no, no. Se cayó un sponsor. Se cayó. No, no, digo. Che, dicen que se acaba de dejar de transmitir brindis por DirecTV, no sabemos por qué. No, lo que Martú quiere decir es que cuando uno bebe Palabra Santa por DirecTV, da más ganas de pagar DirecTV. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Era gastar plata el otro día. Es el directivista. Es el otro día. Es un colegua. Era eso lo que quería decir. Un recortecito de directivista, de Palabra Santa. La puse, la puse. Ni prendo el tele, pero está ahí. Yo tengo Canal DirecTV en mi casa. Canal DirecTV. Canal DirecTV. Está bueno. Es que es lo que es pagar DirecTV. Sí, sí. Nunca les pasó. Y se te debita. Y se te ofrece unos servicios fabulosos. Y yo, la verdad, que me les. Como Palabra Santa. Se te debita de la de Débito. Mis cosas favoritas son merendar en Panadería Autic, comer helado en Nester y pagar directivistas. Sí, y tomar yerba solo y lluvia. Y pagarlo, ir y pagarlo es lo que más me gusta. Es momento de pagar con alegría. Me encanta pagar con alegría. Me encanta pagar directivistas. Bueno, para salir un poco de acá, porque me está haciendo un poco mal, voy a mostrarles una foto que llevo recién. Hola. Sí, somos dos fotos. ¿No? Empanada turca. Pistola de pintar. Pistola de pintar. Yo soy turca y vos sos el pistola. Ahora les cuento cuál es el mensaje. No me acuerdo. Solamente quería salir de ahí. Nos dicen, en un universo paralelo, el programa más visto de la francoalaria es conducido por empanada turca y pistola de pintar. Me encanta. ¿Sabés dónde tengo una empanada turca? No. En la heladera. No, no, boludo. ¿Cómo? En la heladera. Agachate y conócelo. No, rima. Sí, estamos. Había un tipo en una isla. Entra una turca, un pistola. Y quedo por conocer a la heladería Fólico. ¿Qué le dice un helado al otro? ¿Sos de este? ¿Acaso te llamás este? O pagás DirecTV. Claro. ¿Es-te? Este es el remate. ¡Qué buenísimo! ¿Qué le dice un fío al otro? ¿Qué le dice? Oye, mi cuerpo pide salsa. ¡Bien! ¡Qué chistazo! Estamos pasando... Iban dos gomitas caminando. Bien. Iba una gomita al lado del otro. Iba una gomita al lado de la otra gomita, ¿viste? Esas gomitas que son triangulitos, ¿viste? Ajá. Las verdes. Las eucaliptus. La verdad. Iban caminando una al lado de la otra y una le agarra y le decía, hacía como con la manito, hacía... Y la otra gomita le dice, gomita, gomita. Ok. ¡Wow! ¡Chistazo! Bueno, ¿qué le dice una naranja a otra naranja? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Nada, porque no hablo. Ok. ¡Bien! Una vez llega un tipo a un acuario, le dice, señor, ¿esa tortuga es marina? Y le dice, sí. ¡Oh, Dios mío, Marina, ¿qué te hicieron? Te convirtieron en tortuga. Me dice... Está bueno. La actuación suma mucho. Sí. 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 Y pero el tipo se actuaba. Claro. Sí. Se dedica a eso. Mamá, mamá. ¿Qué? ¿Qué? Porque papá mató al diario. Hacía mucho que no tirabas ese. Debe haber mucha gente que no lo conoce. Es bueno. Es muy bueno. ¿Tengo imágenes de cómo la gente ve Palabra Santa? A ver. Dice... Ah, perdón. Dale, contá tu chiste, contá tu chiste. Voy a contar el chiste por mientras. Dice que dice, papá, ¿por qué me llamo Granito Arena? Ah, ¿qué por qué? Ay, pero ella me dio tan nula. ¿No lo conocés? No, a ver. ¿Por qué me llamo Granito de Arena? Chistazo. Porque cuando vos eras chiquito, te cayó un granito de arena en la cabeza. Ah, ¿y por qué mi hermano se llama...? No, perdón. Papá, papá, ¿por qué me llamo copito de nieve? Porque cuando eras chico... Se cayó un copito de nieve. Se cayó un copito de nieve. Y viene el ladrillito y le dice... No, no. Es un chistazo. Buenísimo. Cortá el micrófono. Qué pedazo de chiste acaban de contar. Nos tendríamos que empezar el chiste. ¿Nos pueden mandar sus propios chistes si quieren al 3412665454? Perdón, Adri. No, no, está bien. Yo tengo un chistazo, ¿eh? A ver. Si hay lugar para un chistazo, capaz que es medio largo. Jonathan, acá dice... ¿Qué hace Gabriela Michetín un poco? Nada. No. Ok. No. Ese es peor. Y lo leí sin querer. Ese es peor, ¿eh? No tomé... Dimensión de lo que estaba diciendo. No tomé dimensión de lo que estaba leyendo. Gravísimo. Hay una mina, recibe una llamada un día, ¿viste? Y dice, hola, ¿quién habla? Y le dice, hola, Marina, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y le dice, ¿quién habla? Y dice, no, vamos a jugar un juego. Vos tenés que adivinar quién soy yo. Bueno, ok, ¿quién sos? Bueno, vos tenés que hacerme preguntas y tenés que ir adivinando. Yo, bueno, ¿sos del trabajo? No. Del trabajo no soy. No soy. ¿Acaso sos de los amigos de la secundaria? No, no. No soy de los amigos de la secundaria. Yo soy una persona... Ay, no me lo acuerdo. Vamos a ver. Me lo voy a acordar de mi amigo. ¿Qué inventé? No, no, seguí, seguí, seguí preguntando, seguí preguntando. ¡Ester! ¡Sí! Era Ester, boludo, era Ester. Seguí preguntando, seguí preguntando. Bueno, no, no sé, de los chicos de acrobacia. No, no soy de los chicos de acrobacia. Bueno, ¿quién sos? Soy Juan, boluda. No, pero si Juan es cangoso. ¡Y, boluda, te estabas jodiendo! Me va a decir. Me va a decir. Yo lo conté muy mal, pero bueno. ¿Qué le dice un gusano al otro? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Vamos a dar una vuelta a la manzana. Uh, ah, no lo veo. Fino ese, fino. Tarde. Chistes frutales. Me llegan chistes, pero yo no quiero leer estos chistes. Me voy a quedar pegada. Y que los manden en audio, si quieren. Mándenos en audio. Mientras tanto, quieren que les lea un poquito de chat. Dice Figarillo, desde las cámaras ocultas de Biomatch, que no escuchaba una ronda de chistes tan buena. ¡Uf, pita! Laucha en blanco y negro. No. ¿Qué vamos a contar el del mimo? Dice Clara. Uy, ¿cómo era? Me en brillo dice... Lo dije tanto que me lo olvidé. Mamá, mamá, ¿el inodoro da vueltas? No, Jaimito. Uy, entonces dice Caca le lavar ropa. Flop. No es chiste, pero a una compañera de secundaria le decían Simba, porque el tío le mató el papá. Pará. Ya me acordé. Ya me... No lo entiendo. Ay, no. Por el Rey León. ¿Vos viste el Rey León? Ah, sí, por eso. Claro. Y es medio... Me da mucho el día el de que o el del mimo. Me lo acordé, me lo acordé. ¿Ya te lo acordaste? Sí, pero me cago el remate. ¿Por qué? ¿Qué es blanco, negro, rojo y salta? Simba. Un mimo con un tiro a una gamba. Bien, bien, me gusta. Dilan Sandoval nos avisa. Martus, el miércoles voy a Rosario. Si te llevo a ver, quiero sacarme una moto con vos. Ok. Lo quiero a Dilan. Qué capo, Dilan. Dilan Sandoval me hace concha. Había un tipo con la mano así, media cortita y un día va caminando por la calle. No, Adrián no. No. Lo voy a tranquilizar al remate. Está bien, está bien. Lo hago más tranqui al remate. Juro por Dios que lo hago tranqui. No, no. Este chabón no tiene un gramo de escrúpulos. Yo quiero venir a seguir haciendo el programa. Lo hago tranqui. Lo hago tranqui. La gente de la panadería no. Vos acabás de tirar contra una vicepresidenta. Yo tengo TDA. Tenía un asiento así. Es lo más ofensivo que todo el chiste, así que no lo hago tranqui. Sí, así lo profundizás. Tenía la manito así, viste, y un día encuentra en la calle una lámpara mágica y la frota y sale un genio. Le dice, tenés tres deseos. Y le dice, bueno, tenés las dos mar iguales. No, pero al revés. Pero boludo. No, no, no. No, no está aprobado. No. Audio. A ver. Hola. Hola, boludo. No, me valían a mandarle un audio. Bueno, cortale la cola al perro y al gallo el copete. Cortale la chota al burro y metetela en el ojete. Ok. Es una rima. Es más que un chiste, es una rima, me parece. Viene García Lorca y después él. Claro. Pensé que empezaba así el chiste. Viene García Lorca. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Era Esther! Bueno, che, qué buenos chistardos. Chistard y un leviosa. Ahora. ¡Ah! Gracias. Me siento muy agradecida porque haya llegado el recreo santo. La verdad es que, nada, ahora cada vez que venga Kevo, quiero proponer que después de Kevo por conocer, hagamos ronda de chistes. Me encanta, yo soy muy malo contando chistes. No, sos muy bueno, boludo. No, yo si sabemos que vamos a contar chistes, me preparo, me aprendo dos, tres y los cuento. Bien. Me gusta esto. Yo el año pasado trabajaba en una radio, que no voy a decir el nombre, y yo llevaba noticias. Cerrá. Te vi la cara. En la misma que trabajabas vos. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, entonces... Respetaba mucho derecho laboral. Sí, 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 justamente esa. Entonces, yo, después de mi columna de información, en la que yo hacía un punteíto de noticias... De actualidad. De actualidad, yo decía chistes, y contaba chistes. Ah, mirá. Yo que soy la peor persona del mundo para contar chistes. Y la verdad es que, durante todo el año, basé mi columna de contar chistes y a la gente le encantaba. Ay, como el chiste, ¿viste? El chiste, el chiste, qué grande que es. Sí. Escúcheme una cosa, yo me voy a retirar en este preciso instante, porque básicamente me llegó el momento de que me quedó. Es momento de irme. Bueno. Me están llamando de la panadería boutique para decirme que tenemos que cerrar un acuerdo millonario. Dale. Así que nos vemos mañana y yo los dejo en el recreo santo con estas dos perecios duras. Me encanta. ¿Vos, trae de ir al medio? Sí, por favor. Venite, va. Llevante los auriculares. Pero hay un gorro para mí, porque si no quedo... Pero estás de negro. Llévate tus auris. Me tendría que bajar el flequillo. Ponete los auris. Ponete los auris. Ay, pero a ver, para la captura, para la foto, está buena acá. No, esa no. No, no, no. La de la gri, la de la gri. La de la gri. ¿Mi cámara? No, no. Es horrible. Es raro. Es por lo menos raro. Tenés que mirar a la cámara. Ahí está. Es raro, raro. Listo. El chulo tiró uno bueno. ¿Quieren que lo le haga? A ver, dale, lelo. Es rurísimo. Me puse de novio con una chica que se llama igual que mi abuela y ahora cada vez que cogemos me acuerdo de mi novia. No, no, no. Es gracioso. Está muy bien. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó en estos días locos? ¿Qué pasó en estos días? Para arrancar, se inauguró The Portal, una estructura interactiva que conecta Dublín con Nueva York. Raro, muy raro. Vamos a verlo. Y se cagaba. No, pasa nada. Tuki, ¿ves? Se ven de un lado a otro. Ah, como una cámara. Sí, es como una cámara. ¿Ves? La gente se pone... ¿Hay audio? Ah, no, no tiene audio. No, no. Pero bueno, pasaron cosas interesantes en el portal. Lo vi, un par de cositas ofensivas. Las vamos a ver. Sí, obvio. Porque ya que estamos haciendo chistes... Horribles. Y porque nosotros de Estados Unidos no somos. Amigos no somos. Sí. Pauta tampoco tenemos. Claro. Si quieren venir a poner guita en palabras santas, yo no tengo problema. Hacemos el programa en inglés. ¿Esa es la referencia al conocido atentado? A ver. Qué hijos de puta. Qué basuras. Ya lo hicieron. Tuki. No. No, no, no. Una banda. Es que la gente ya también. Vos dejas abierto una banda. Un agujero ahí. Mirá lo que hicieron. O sea, los... Es que vos qué pera. Los irlandeses son terribles. Va a haber gente mostrando el culo. Aparte los irlandeses. ¿Lo pusieron en Londres al otro? No, no. A York. A ver. Este. A ver. Bueno. No. ¿Qué? Se tomó un tiki. No. Se tomó un tiki. Bueno, eso estuvo pasando en el portal. La gente ya está haciendo... 48 horas tiene. La gente ya está haciendo cualquier cosa. Igual es muy raro lo del portal, ¿no? Como que en cierto punto es una cámara nada más. O sea, podría haber una cámara en otro lado que muestre un... ¿Me entendés? Pueden poner uno capaz que mañana en Rosario y que transmita esos dos. Se le hacen boleta. Sí, acá lo hacen verga. Pero en otro lado capaz que no. Tenía una noticia que traje solamente porque a Marta le iba a interesar. A ver, vos lo contá. Contá. Después lo ven diferido. ¿Vieron lo de las auroras boreales en Ushuaia? He visto, sí. Fue tremendo. Muy bueno, sí. Ah, claro. No pasa usualmente. Eso es que tipo pasa en Finlandia, en esos lados. Claro. Creo que fue la primera que pasó en Ushuaia. Yo tengo entendido que muy de vez en cuando a veces... Pero este tipo de aurora boreal creo que fue la primera. Que es una aurora boreal australiana, una cosa así. ¿Sabemos qué produce este fenómeno? Algo climático. Bien. Sí. Algo lo produce. Sí, sí, sí. Para mí es un... Para mí... RGB. Para mí debe ser algo así como mezcla de calor y con frío. Seguro, amigo. Tal cual. Calor y frío mezclado te da color en el cielo seguro. Y una asleta. Claro. Sí. Ah, no. Una tormenta solar. Ahí va. ¿Ves? Lo que dije yo. Claro. Totalmente. El sol que es muy caliente y el sol es muy frío. Vos lo dijiste en un lenguaje más simple para que lo entienda todo el común de la gente. Para que lo entienda Norma que está mirando en el canal. Exactamente. Exactamente. Bueno. Están vendiendo unos jeans de diseñador que asemejan una mancha de orina. Ah, Adri, vos ya los tenés. Sí. Sí, sí. Pasé, los de Adri son caseros. Sí. Todos los días le pego una renovadita para que quede bien marcado. 500 euros. Me mato. 500 euros salen los jimeados. Pero a ver. ¿Vos ves? Están meados. Sí, sí. Pero es una verga, boludo. Literal. Sí. Una verga meada. O sea... Pero, o sea, ¿cuál es el punto? A ver. Ah, ¿no sabés? Eso pregunto yo. Me hace acordar mucho a una tapa de un disco que me había gustado mucho. Yo creo que hay que naturalizar, mearse encima. Sí. Eso está bien. Y eso es lo que quiere transmitir la última moda. Bueno, puede ser. Tiene que poner también la próxima a la rodillita, ¿viste? La famosa rodillita. Ah, ¿tipo una gotita que cae hasta abajo? No, yo no lo hago. Quiero aclarar desde un principio. Pero a mí me contaron varios amigos que lo hacen. La rodillita. ¿Qué? Que queda goteado ahí el inodoro. No, 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 no. No, no, no. Vos ya contaste esto. Es un asco. Es un asco. Te juro que no lo hago. Pero además hasta lo que me lo creí de Luisito comunica como que Luisito lo hace. No. Sí, sí, posta. Luisillo. Bueno, salió el nuevo billete de 10 mil pesos. ¿Alguno lo tiene? Yo lo vi todavía, no lo crucé. No, no lo di. No lo crucé. Dicen que hay que tener cuidado. Vamos, co de prensa. Hay que tener cuidado para identificar los que son reales. ¿Ah, sí? Tienen, bueno, sus particularidades. Yo no me voy a poner a contar acá cómo un billete es real y cómo no. Claro, no. No vamos a decir acá cómo falsificar billetes. Me gusta el billete este. Vamos a ver, ¿qué podemos comprar con 10 mil pesos? A ver. ¿Un kilo de asado? Ok, bien. Con un solo billete en la mano. Bueno, un kilo de helado según la heladería. Claro. Un kilo de helado. Tres botellas de aceite. Bien. Siete sachets de leche. Bien. Tres sobrantes de negrosol de 150 mililitros. Bien. Y siete paquetes de Fidoz tiraguzón. Ok. Bueno. Pero lo que me llamó la atención, a ver, Laucha, si me sacás de acá, es que juntos en los días vi un tuit que decían qué podíamos comprar con 2 mil pesos en el 3 de febrero de 2023. No, me mató. No. Vamos a ver. No me hagas esto. Podíamos comprar 11 leches enteras de algavía. No, dale, boludo. Dos kilos y medio de yerba. No, qué sorete. Un kilo coma trescientos de asado. No, boludo. Tres botellas de vino. Dos kilos de helado. Y doce coma siete litros de nafta super. Dos mil pesos. El año pasado. Hace un año. Año y monedas. Con dos mil pesos. Una locura. ¿Ustedes vieron lo que yo le acabo de contar? Lo que podemos comprar. ¿Qué es? Por cinco. 500%. 500%. Es una locura. Sí, hoy salió justo una noticia que decían que en los supermercados en Rosario habían aumentado un 400% en el último año. Me pasó algo que lo relato muy breve. El otro día fui a un kiosco entre varias cosas que compré. Cargué las UB, gustos que sea uno en vida. Pago con, creo que eran tipo cuatro mil pesos, sobraban sesenta pesos. Y le digo, así no te molesto con el cambio, dame caramelos. Tres te dio. No, me dice, no, te doy el vuelto porque no te alcanza. ¿Para un caramelo? No, te mato. ¿60 pesos no te acordás? Te mato. ¿Sabés que 60 pesos no alcanzaba para un butter toffee? No sé. Ah, puede ser, boludo. ¿Un butter toffee? No sé, no sé qué caramelos tenía, pero... ¿Cuánto sale un butter toffee? Para mí debe salir... ¿100 mango? ¿Posta? No, no sé, no sé. ¿En mi mente saldría 20 pesos? No, creo que está 100 pesos. Me quedé sorprendido cuando me dijo, 60 pesos no te alcanza para un caramelo. Y le dije, como, bueno, dame el cambio. No puedo creerlo, boludo. Es que el cambio, el billete chico se transformó en la vieja moneda. En lo que eran los 10 centavos de nuestra época. Es que lo es, o sea, 100 pesos son 10 centavos de dólar. Claro. 100 pesos. No 10 pesos. No 10 pesos. 10 pesos es un centavo de dólar. Claro. Claro. Bueno. Tremendo. ¿Quieren que... Fue un tiro, ahora? Dale. ¿Eh? ¿Quién ponga una bomba? ¿Ruleta rusa en vivo? Dale. ¿Alguien dijo? No. Bueno, y tengo una cosa más. A ver, a ver, a ver. ¿Vieron? Todavía no lo pongas laucha. No, no, no. La muchacha real de Bebé Reno. Sí. Sí. Dio una entrevista. Ah, pero, pará, porque vive Bebé Reno. En una sola noche de un tirón. Mirá. ¿Estás bien, amigo? Sí, sí. Con Leo la vimos, nos viciamos. Después doy las cosas. Me gustó, pero no tanto. Eh. Te juro. O sea, pero está buena. Está muy buena, está muy buena. Pero no me pareció así como que terminó y me pareció increíble. Pero vi después, me interesó el tema y me puse a ver videos de YouTube. No estaba del todo chequeado que esa mina que habló sea la mina real. Y por qué él no dijo. Hasta cuando lo di yo. Pero, sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ella tiene tweets. Ella que dio la entrevista tiene tweets del año, creo que es 2014, hacia él diciendo cosas muy similares de las que se habla. Las referencias de las cortinas. Claro. O sea, sería muy justo, mucha casualidad que justo ella le haya tuiteado en ese mismo año. La que tuiteó es la misma que salió a hablar. Sí. Bien. Sí, que es la de la entrevista y si quieren, se llama Fiona Jarvio. No, Marta es la de la serie. Marta es la de la serie, ahí va, Fiona. Si quieren, vemos un pedacito de la entrevista. A ver. Me interesa. ¿Por qué ella dice que él lo angustó a ella o no? Sí. Pero bueno, ella tampoco está muy bien. I've heard about the court scene, about the jail sentences and all this sort of stuff. But you really haven't watched any of it? I haven't watched any of it. You're not curious to? No, I think I'd be sick. It's taken over enough of my life. I find it quite obscene. I find it horrifying, misogynistic. Some of the death threats have been really terrible online. People phoning me up. You know, it's been absolutely horrendous. I wouldn't give credence to something like that. And it's not really my kind of drama. When did you know that you were the person being depicted in this? Five years ago on BBC Breaking News, I saw Mr. Gard had written a play for the Edinburgh Festival and he was holding up placards, MPs, Wife Stalker, and all of this. Noel Munchi. And he called it Baby Reindeer. That's all I knew. And I thought, well, I've only met this guy two or three times. I don't know him. He's got to be pissed because first he says that he saw two or three times and then he accepts that he saw more times. And he begins to ask, well, how many times did you tweet? And he says, no, I don't know, one of them. And he says, well, but there are 30 tweets. Well, yes, but no. And he's got to be pissed. And he's got to be pissed. 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 Y el loco es un capo, boludo. ¿El entrevistador? El actor que hizo todo. Ah, el actor. Richard Gardner. Porque era una obra, eso. Mirá. O sea, Bebé Reno... Sí, creo que es a lo que se refiere recién allá en la entrevista. Claro, esa dice que... Claro. Peluche que tenía ya de chiquita. Yo me vi un par de videos y Bebé Reno, antes de ser una serie, era una obra. Él hace una obra sobre el abuso. Y ahí se acercó Netflix a él diciendo, che... O no sé si él se acercó a Netflix, no sé. Pero... El loco hace una banda de obras del teatro. De hecho, ya está produciendo un producto nuevo para Netflix el año que viene, ponele. Mira. Está haciendo... Y es que es muy capo él. Sí, la verdad que sí. Actúa muy bien. Actúa muy bien. La mina. Actúa y dirige, ¿no? Sí, todo. Me gusta mucho cuando la gente actúa y dirige. No sé quién dirige, pero sí. Me parece que sí. Creo que sí, que es el director. Lo que sí es ficción en la serie y que no pasó en la realidad es que ella fue presa. Sí, no fue presa. Pero medio de lo que él explica que la serie, en realidad, para él es una verdad emocional. O sea, no es que retrata exactamente lo que pasa en la realidad, sino cómo él se sintió y él como que sintió que pudo cerrar esa etapa con ella y él en la ficción. La mete presa, aunque en la realidad no haya estado presa. Claro. Sí, sí. Clave. Bueno, tengo una noticia más que da un poco de miedo. A ver. Y no es una cosa ahora. A ver. La resurrección digital se está convirtiendo en un negocio multimillonario. No, la concha de la luz. Muy turbina. Black Mirror. Muy turbina. El precio del duelo. La denominación... La denominada... ¡Ay! Resurrección digital se está convirtiendo en un negocio multimillonario en China. El tamaño del mercado de los humanos digitales, bueno, ya estimó muchísima guita y se espera que se cuadriplique para el 2025. Básicamente lo que está haciendo la gente es juntar información de sus seres queridos, videos, mensajes de texto, todo lo que vos tenés registro a una persona, lo metés en esta plataforma, máquina, no sé cómo funciona, y podés charlar con tu ser querido que ya está petit suis. Digamos. No lo puedo creer. No, muy turbio. Realmente me parece que no está bien que lo debería prohibir. Es muy turbio, pero la gente ya está pagando guita por esto. Lo que le siga esto en años es tipo que se personifique como un robot. Bueno, pero en Black Mirror pasa eso. Claro. Que la gente, viste, compra medio como un muñeco con la personalidad. Le carga los datos. Le carga los datos y listo. Y aquí no ha pasado nada. Probablemente pase. Y seguramente, boludo, si vos ves los países más desarrollados, tipo Corea del Sur, pasan cosas en la sociedad Corea del Sur que vos decís, primero, todo vamos en camino a eso, y después, muy turbia, boludo. Corea del Sur es cruel, boludo. Hay gente que está tan de la verga en Corea del Sur porque hay como una cuestión sobre la belleza de, o sea, vos tenés que ser súper lindo y si no sos lindo no tenés amigos, digamos. Si vos no sos lindo no te aceptan los grupos de amigos, entonces esos grupos de amigos de feos, de fracasados, como que ya te marcan por lo lindo o feo que sos. Por eso, operaciones estéticas por todos lados. Hay una calle, Gamnan, ¿se acuerdan del Gamnan Style? Bueno, Gamnan es el barrio en donde están todos estos lugares para operarte y todo eso y lleva a la gente a una depresión tal que hay gente que no sale de la casa y no sale literalmente de la casa, pero es tanta la gente que no sale de la casa que sea, los locales son 24 horas todos. ¿Por qué? Porque hay miles de gente que no le gusta salir a la calle, que para comprar ropa, para ir al supermercado, van a las 3 de la mañana sin que lo vea poca gente y es tanta la gente que hace que lo, imaginate, para que un comercio quede abierto es porque hay mucha gente que va sobre la noche. Mirá vos. O sea, están de la verga los coreanos, boludo, y en teoría son las sociedades más avanzadas del mundo y están todos de la pija, boludo. Un saludo a los oyentes de Corea. Y bueno, hoy pasaron un montón de cosas. Terminamos tal vez un poco turbios, pero no. Todo el programa estuvo turbio. Sí, todo el programa estuvo medio turbio. Le preguntamos a la gente cosas raras que hayan hecho sexualmente, si estuvieron con un profesor, si estuvieron con alguna maestra, si estuvieron con algún padre de amigo, esas cosas. Vino Quebo. Es decir que dijo de amigo después de padre. Sí. Vino Quebo, nos contó de, ya me olvidé el nombre. Heladería Polito. Polito. Y los helados de tallarines al tuco. Exactamente, una heladería que hacía helados de tallarines y helados de huevos fritos. Fue un día espectacular. Les mandamos un saludo enorme y aguante palabra santa, carajo.